Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grande Premio en Español, en este caso vamos a hablar de las 5 claves que dejó el Gran Premio de la Gran Bretaña. Comenzamos con un nuevo vídeo de Grande Premio, mi nombre es Esteban García y tenemos que hablar de las 5 claves que ha dejado el Gran Premio de la Gran Bretaña que se corrió en el circuito de Silverstone, uno de los circuitos más icónicos de la historia de la Fórmula 1 y por supuesto no podemos dejar de hablar de la victoria rotunda de Max Verstappen, una nueva victoria esta temporada, ya van 6 de manera consecutiva para el campeón del mundo que va rumbo a un nuevo título mundial de Fórmula 1, como lo venimos diciendo ya en los vídeos en este canal, parece que la temporada de a poquito se va terminando en cuanto a la pelea por el título y de más establecimiento también, del Campeonato de Constructores porque vamos a hablar también unido a Verstappen el tema de Red Bull que sigue presentando el mejor auto de la grilla de la Fórmula 1 con mucha diferencia sobre el resto. Parecía que Nando Norris en la clasificación nos había ilusionado con su pole position pero finalmente vino Verstappen, le sacó las dos décimas de rigor y después ya en la carrera también, a pesar de que no largó bien, quizás el primer error de Max en el año. Bueno, habría que analizarlo también más en profundidad, lo cierto es que a las 5 vueltas ya estaba primero de nuevo y se fue escapando de manera progresiva. Pese a un safety car y a que tenía neumáticos blandos en la última parte de la carrera tampoco le sacó tanta ventaja a Lando Norris, así que parece que por lo menos el piloto de McLaren logró digamos aguantarlo así al piloto de Red Bull pero la victoria de Arnold Andrés fue absolutamente incontestable y el equipo Red Bull es la gran fuerza de la Fórmula 1 con este nuevo reglamento que se ha iniciado el año pasado con esta nueva normativa de vehículos y por supuesto tenemos que hablar de McLaren. Gran fin de semana del equipo de Wokie después de mucho tiempo lograron meter a los dos autos en top 5 fueron 2 y 3 en la clasificación. Norris seguido de Piastri y en la carrera estuvieron muy cerquita de igualar ese resultado pero quedó un segundo y cuarto con lo cual muchísimos puntos para el torneo de constructores y además teniendo en cuenta, pensando entre los equipos que al pinto un muy mal domingo con los abandonos de Ocon y de Gasly lo superaron ahora al equipo que dirige Otmar Safnauer y quedaron adelante en el campeonato de constructores con muchos puntos así que ha sido un gran fin de semana en donde no solamente las actualizaciones primero en el auto de Norris como vimos en el gran premio de Austria que terminó cuarto con una muy buena carrera y además siendo elegido piloto del día, hoy volvió a ser elegido piloto del día el joven británico y también acompañado en esta oportunidad por Oscar Piastri en el puesto 4 de estas de Louis Hamilton cierto es que el australiano se lamentó por el auto de seguridad porque esa parte estratégica le terminó digamos negando la posibilidad de su primer podio en Fórmula 1 en su undécima carrera o sea, nada mal para Piastri y nada mal también para Norris los dos aguantaron el ritmo ya no solo de Verstappen más allá de la distancia a la que terminaron Piastri terminó a 7 segundos de Verstappen y a un segundo de Hamilton o sea que bueno, si hubiera tenido más vueltas quizá lo hubiese podido superar no lo sabemos en definitiva pero evidentemente la escuridad de Zac Brown se saca un resultado excelente y mucha confianza para el futuro veremos en otras pistas como Hungría en un par de semanas si se termina ratificando lo bueno que han podido hacer tanto en Austria como en Silverstone tenemos que hablar también de Mercedes como tercera clave ¿qué pasa con Mercedes? nos sorprende la clasificación, que no están bien, las quejas de los pilotos que tuvimos un tropo de Hamilton de hecho ayer en plena jornada clasificatoria y finalmente bueno, termina con un tercer puesto de Hamilton no se sabe cómo Mercedes siempre termina con grandes resultados en Fórmula 1 de hecho George Russell venía excelentemente tratando de alcanzar al Ferrari de Leclerc en la primera parte de la carrera con una goma más blanda que la que tenía el piloto de Ferrari pero lo cierto es que terminó incluso atrás de Hamilton por el ingreso del auto de seguridad Hamilton que tuvo una linda pelea también con Alonso como lo comentábamos en las 5 claves del Gran Premio de Canadá volvieron a encontrarse en pista y Hamilton en este caso sí fue muy superior evidentemente al Mercedes, al Aston Martin en esta carrera que bueno, dieron un paso atrás los muchachos del Silverstone precisamente que están radicados ahí con su fábrica muy cerquita del circuito así que bueno, subaron puntos con Alonso pero no así con esto que tuvo bastantes problemas en la carrera en cuanto a Mercedes, su equipo digamos proveedor de motores gran podio de Hamilton que ratifica que siempre Mercedes tiene un llamado estratégico un poco más en las carreras y que saben leer muy bien lo que pasa en la pista dos pilotos en los puntos y se consolida como la segunda fuerza entre los constructores por encima de Aston Martin y de Ferrari así que gran gestión de Toto Wolff de no ser un fin de semana con todas las luces pero se llevaron puntos claves en esa lucha por el campeonato porque además cuanto más arriba está el regular de constructores más dinero ingresa a la escudería nos quedan dos claves con dos equipos que están en dos momentos muy diferentes uno es Ferrari que volvió a fallar volvió a fallar Ferrari nuevamente tenían un auto para terminar la carrera por lo menos top 6 o top 7 por como venían tanto Leclerc IV como Sainz VI en la primera parte de la carrera pero claro, la estrategia la hicieron mal de nuevo entraron muy temprano a Leclerc para montar el neumático duro uno supone llegado hasta el final y lo cierto es que el ingreso de la autoseguridad por el abandono de Kevin Magnussen termina volviendo a modificar la estrategia Leclerc vuelve a entrar a boxes Sainz se queda en pista con el neumático duro que le habían montado entonces claro, Sainz perdió del séptimo lugar al décimo tras ser superado por Checo Pérez también por Alex Albon entonces cae del séptimo al décimo y también por Leclerc Leclerc queda adelante de Sainz en el noveno y el español queda ubicado en la décima posición poco ritmo otra vez mucho de gaste en los neumáticos mucho todavía para trabajar en Ferrari que había dado buenos signos de recuperación en Canadá y en Austria sobre todo en dos circuitos que eran distintos unos digamos en mi permanente urbano y el otro un circuito permanente parecía que iban a estar más adelante sobre todo también después teniendo en cuenta el buen ritmo del viernes pero no lo pudieron ratificar en clasificación que era detrás de McLaren y en la carrera incluso siendo el último equipo en sumar puntos apenas tres puntos han sumado ¿y por qué fueron el último equipo? porque se metió Alexander Albon grandísima carrera de Alexander Albon nuevamente en el puesto 8 cuatro puntos para Williams que lo ponen séptimo junto con Haas en el modelo de constructores los dos con 11 puntos y con expectativas de poder mejorar incluso ese séptimo lugar poder distanciarse de Haas de Alfa Romeo y de Alfa Tauri que son los equipos que siguen en el modelo de constructores y como dijimos en el video de análisis de Williams tratando de llegar a un final de temporada que por lo menos sería el mejor en los últimos años con Alexander Albon y con un gran Logan Sargent que terminó en el puesto 11 en la jornada de hoy así que Williams dio un notable paso adelante buenos entrenamientos no lo pudieron ratificar en la clasificación tuvo problemas Sargent también para cerrar esa vueltita en la Q1 para pasar a Q2 logró pasar pero claro ya después no pudo pasar de Q2 a Q3 y Albon se quedó también en el octavo lugar así que llegó donde largó pero grandes puntos para Williams que bueno parece ser que se pueden desprender de esa zona baja con los otros equipos antes mencionados así que toda la actividad de la Fórmula 1 la vas a poder seguir en grande premio en español mi nombre es Esteban García y nos esperamos en un próximo video chao Chau! 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 Chau!